Chueco, buen día, ¿cómo estamos? Total Black, metió, Total Black. Buen día, Emi, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, buena jornada. Hola, Chueco. Para ustedes una hermosa jornada, la verdad. Una temperatura más que agradable, un cielo límpido, un sol que empieza a ser radiante y seguramente será así a lo largo de toda la jornada. Chueco, al fin, una mañana con solcito, ¿eh? Al fin, después, digo al fin, después de un fin de semana y un comienzo de semanita, donde era raro encontrarse con este panorama. La verdad que sí, la verdad que sí. Da gusto ver que empieza a salir el sol y que vamos a tener una buena jornada en cuanto a lo climatológico. En cuanto a lo que tiene que ver con la actividad, es muy laxa la actividad en este inicio de día, muy tranquilo, muy poca actividad, poquísima actividad vehicular y menor actividad peatonal también, ¿no? Muy tranquila la mañana del día de hoy, no hay mucha cantidad de gente y esto seguramente va a ir incrementándose en la mañana del día de hoy, pero por lo pronto, chicos, hay muy poca actividad. La mayoría de las dársenas de estacionamientos están liberadas en Plaza Pringles, hay alrededor de 25 dársenas todavía liberadas, así que aquellos que tengan que hacer trámites en el centro de la ciudad pueden venir tranquilamente porque no hay mucha actividad y probablemente empiece a incrementarse luego de una media hora aproximadamente. Bien, bien, bien. Chueco, vemos tranquilidad en el microcentro puntano, lo vemos un poquito más relajado, al menos con respecto a días anteriores. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo lo ves vos? ¿Estás con el panorama un poco más amplio? Mientras de paso te saludan los inspectores, la policía. Sí, es una mañana que también con toda la semana, lo que viene la semana, ¿no? Bastante tranquila, hay muy poca actividad, ya no está el nerviosismo del inicio del mes, ni tampoco del clima, ¿no? Las lluvias hacían que la gente estuviese más apurada, que los taxis estuvieran faltando. Bueno, hoy es un día totalmente distinto a lo que ha sido el primer día de la semana, el segundo día de la semana y la semana anterior. Probablemente en lo comercial se modifique un poco a partir de las 9 de la mañana, ojalá que así sea para todo el arco comercial, pero por lo pronto es una actividad que está dispar, muy tranquila en la mañana del día de hoy. Bien. Bueno, así va a ser. Los servicios normales, ¿no? ¿Choco todo funcionando normal? Todos los servicios funcionan normalmente, las entidades financieras funcionarán de acuerdo a las estadísticas y a sus procesos, en cuanto a los protocolos, los turnos, por supuesto, y preparándose para lo que será seguramente en días más el inicio de las cobranzas de los planes sociales, ¿no?, del nivel nacional y del nivel provincial, y los sistemas de seguridad están ya dispuestos, como ven ustedes en imágenes, preparados para lo que será un día bastante intenso, seguramente después de las 9 de la mañana, como decíamos recién. Muy bien, Choco, ayer emitieron por parte del municipio las nuevas líneas de atención de reclamos y consultas. ¿Esto fue debido a un rayo que afectó la línea telefónica? Exactamente. Fue el jueves pasado donde se ocasionó la caída del rayo. Recordemos, la municipalidad de San Luis, cuando asume la nueva gestión, tenía un servicio proveído por un sistema anterior, por un proveedor anterior. La municipalidad lo que hace es adquirir con sus propios programadores una central Asterix, una propia central de 147. Esto mejoró considerablemente el servicio, pero lamentablemente sufrieron la caída del rayo. Una cosa más que le pasa a la municipalidad de San Luis, ¿no? La caída del rayo justo en el cap donde está la central telefónica y esto hizo que se imposibilitara el tracking hacia el número 147. Por tanto, las líneas que estaban de backup empiezan a funcionar. Estimo que deben estar ya en pantalla, si no, te las voy contando cuáles son esas líneas. Dale, contanos. El 443-1701, el 442-0337, el 442-0338 y el 442-3128 y también, por supuesto, pueden ingresar a través de www.sigem.sanluislacuidad.gov.ar para iniciar los trámites, solicitudes, reclamos o incidentes que tengan en la zona que sea de la ciudad y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Obviamente, en las redes sociales se responde con menor rapidez, pero también se está dando respuesta por ese lugar. Es lo que nos decían las fuentes municipales, ¿no? Bien, bueno, excelente. Cuatro líneas telefónicas para suplantar cualquier reclamo que pueda llegar a necesitar la gente, cualquier consulta que tenga que hacer, allí está, también está publicado a través de nuestras redes sociales. Bueno, Chico, entonces, además de esto, fuera de esto, lo demás está funcionando con total normalidad. Con total normalidad. Hay mucha actividad en lo que tiene que ver con los taxis. Están siendo muy solicitados en estos días atrás. Seguramente ha sido por el índice climatológico, pero ya en estos días hay muchos también que han tomado vacaciones, aprovecharon la primera de febrero para las vacaciones, y esto hace que por ahí se tengan muchas tardanzas en algunas agencias y también en las paradas habituales, ¿no? Calle San Martín y Pringles, calle Rivadavia y Junín, que son las paradas habituales. Hay menos cantidad de taxis, por lo menos a simple vista, como hemos podido vislumbrar nosotros. Bien, pregunta antes de cerrar el móvil, porque ayer nosotros votamos en vivo la bandera de la ciudad. ¿El Chueco ya votó? ¿Ya votaste, Chueco? Aún no he votado, aún no he votado. No he podido, no he tenido el tiempo, pero me va a matar a María Agustina Gato, ¿no? Seguramente me va a matar también el presidente del Consejo del Liberante, pero todavía no he tenido la oportunidad de votar. Ni siquiera he visto los modelos. Choco, aprocho y te pregunto, los comercios de ahí del microcentro. Sé que la mayoría recién está abriendo las puertas, pero ¿viste alguna panadería ya con el precio, el aumento del pan actualizado? Este 20, 25% ya está actualizado del pan ahí en las panaderías. ¿Pudiste chusmear algo? Se ve en la... Estuve hablando esta mañana con Martinelli, anoche en realidad, de Villa Mercedes. Ese aumento es para la ciudad de Villa Mercedes. No va a tener mucho indicio aún por aquí, pero sí va a tener, si bien el sindicato es a nivel provincial, el sindicato de panaderos es a nivel provincial y quienes argumentan el aumento es la Cámara de Panaderos, que por dichos propios de Darío Martinelli no tienen posibilidad de hablar como Cámara, ya que no tienen los papeles ni personería jurídica. Él también intuye que va a haber un aumento entre los 140 y 160 pesos. Se podría ir en la zona de Villa Mercedes y que puede repercutir en la ciudad de San Luis, pero respondiendo directamente a tu pregunta, por lo pronto no hay modificaciones en el precio del pan aquí en la ciudad capital. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, Chueco, te mandamos un abrazo gigante, en un rato volvemos, dale. Abrazo, Chueco. Cómo no, estamos en contacto. El cielo espera El cielo espera Y nosotros acá El cielo espera Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto En WhatsApp al 2664-875527 En YouTube, Radio La Finur en vivo En Facebook, FM Radio La Finur En Instagram, FM Radio La Finur En streaming De imagen o audio www.fmradiolafinur.com O descartate nuestra app La Twitter Entrando al Play Store O Apple Store Y buscándonos como FM Radio La Finur No te quedes afuera Forma parte del nuevo estilo de radio 96.3 La Finur FM Radio